¡Ey! ¿Qué sucede? Violeta, ¿qué estás haciendo? En tu guardarropa solo hay cosas feas, no hay nada normal. Para mí son bonitos. Yo creo que no se va a detener. ¿Qué es lo que estás buscando? Yo quería encontrar algo bonito para mí, pero tú no tienes nada adecuado para mí. Violeta, solo mira todo este desastre que hiciste. Yo siempre me he visto de la forma en que lo hacen las verdaderas damas. ¿No tienes unas cadenas? Porque las mías me tienen harta. Violeta, de verdad no te comportas bien. Cadenas, ¿no? Pero tengo este bonito collar de color blanco. Esta cosa yo ni loca me la pondría. Ahora iré a hacer un poco de cacao. Bien, vamos a escoger la ropa para la escuela. No tengo idea. ¿Qué te pondrás? ¿Un vestido o un vestido? Por supuesto que un vestido. Justo acabo de comprar uno nuevo y es tan hermoso. Creo que hubiese sido mejor quedarme en casa. Pero, ¿por qué no estás contenta? Todos pasamos un buen rato. ¿Que pasamos un buen rato? Pasamos la tarde jugando juegos de mesa. Aquí tienes su cacao. Gracias. Ya era hora. ¡Qué rico! Es mi parte favorita del día. ¡Piu! ¿Esto es con leche? Pues sí, es mi receta favorita. Es el peor cacao que he tomado en toda mi vida. Y para mí, es una buena receta. Violeta, si acaso no te gusta algo, entonces deberías hacerlo tú. Pues no lo haré. Mejor iré a la tienda y compraré algo de beber. Eso está bien. Entonces iré con Annie a la escuela. Ahora tenemos que salir o llegaremos tarde. ¿Y cuál es la primera clase? Mis queridas matemáticas. Entonces me la saltaré. ¡Violeta! ¿Qué están esperando? Ya vamos. Max, ¿viste lo hermosa que estaba Eva el día de ayer? Supongamos que la vi. Escucha, terminé estando en shock. No lo sé. A mí no me gustan las chicas que siempre usan vestidos. ¿Por qué las chicas no han llegado? Yo creo que llegarán pronto. ¡Hola a todos! ¡Oh, Eva! ¿Finalmente estás aquí? Que tengas buenos días, Eva. Estoy cansado por jugar toda la noche. Voy a dormir. Max, pero la escuela no es un lugar para dormir. Ya sabes que a él le da igual. Escucha lo que dice. Ella dice la verdad. Eva, siéntate. Gracias. Uy, uy, uy. Es todo un gentleman. ¡Qué bonita está la mañana! ¿Otra vez bebiendo esa asquerosidad hoy? Mi bebida es perfecta. Es solo para chicas lindas. Deberías tomar agua ahora. Será más sana para ti que eso. Violeta, ¿no tienes otra lata de esa bebida? Por supuesto. ¡Oh, gracias! Eva, tú para mí eres la más linda. Te agradezco, Saba. ¿Eh? Quisiera tener un novio como ese. ¿Tener un novio como yo? ¡Ew, esa ni loca! Rayos. Olvidé botar el chicle. Violeta, ¿qué hiciste? Ya deja de gritar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué cosa? Tu escritorio está cubierto de chicles. Eso no es cierto. ¿Por qué no te agachas si lo miras? Unos cuantos. ¿Y qué? Pues que las chicas no hacen eso. Les voy a pedir algo a todos ustedes. Déjenme en paz. Eva, tú no la escuches. ¿Es en serio que vienes al gimnasio con las medias rotas? Y tú, en vestido. ¿Y qué? ¿Quieren jugar algo ahora? Sí quiero. Estoy aburrido. No quiero jugar sus juegos. Es muy peligroso. No. Quizás fútbol o ejercitamos los brazos. Mejor juguemos fútbol. Yo voy a ganarte en un instante, Violeta. Pues por ahora, yo voy a trenzarme el cabello. Ahora mismo veremos quién gana. Entonces, vamos a comenzar. Esto es genial. No puedo creer lo hermosas que son mis trenzas. Bien, Violeta. Prepárate para el golpe final. Pues lo esperaré. Aquí voy. Max, ¿qué hiciste? Aprende a patear. Pero todos vieron lo alto que voló la pelota. Max. Tienes que pedirle perdón a Eva ahora mismo. ¿Por qué? No tengo que disculparme por nada. Saba, ya no te preocupes tanto. Este chico es para mí. Parece que me he enamorado. ¡Qué tonto! Eva, ¿ahora mismo quieres que te cargue hacia el aula en los brazos? Pues, solo si no te importa. Si es por ti, realmente no me importa. Eres un chico realmente cariñoso. Ahora creo que vomitaré. Yo también. ¿Quieres ir por un café? Pues, claro que sí, pero pagas tú. Pensaba que tú lo pagarías. De acuerdo, vamos. Aquí está nuestro café. Odio el cacao. Iu, yo también odio el cacao. Especialmente con leche. Pues, podemos tomar nuestro cappuccino ahora. Oye, no lo entiendo. ¿Y los croissants? ¿Acaso ya viste cuánto cuestan? No quiero tomar mi café sin un dulce. Pues, no los tomes. Yo puedo beberme los dos. Devuélvelo. Ahora estás tomando mi café. Pero yo fui quien lo compró. Oye, ya te dije que vayas ahora mismo y compres croissants. ¡Basta! Es un chico listo. Aquí tienes tus dulces. Pues, no son los que quería. ¿Por qué razón he venido aquí contigo? Espera, ¿y la propina? No volveré a invitarte a un sitio nunca más. Bien, tanto dinero. ¿Para qué? Oh, mira qué bonita es esta sudadera. La compraré. Sí, es linda. ¿En verdad te gusta? Sí. ¿Qué tal si se la regalo a Eva? Estoy muy cansado de las chicas. ¿Qué sucede? Al parecer, ahora tú estás molesto. Por supuesto que sí. No lo escuches. Mejor cuéntame a mí. Es Violeta. No le gusta nada. No lo sé. No tengo esos problemas con Eva. Sí, eso es porque Eva es muy buena. Solo dices eso porque ella es tu amiga. Todas las chicas son iguales. Yo no diría eso. ¿Por qué eres tan grosero? ¿Qué es lo que te hemos hecho? Es mi carácter de siempre. Es el mismo que el de Violeta. Incluso diría que ustedes hacen la pareja perfecta. Nunca en mi vida. Bueno, yo me voy. Tengo cosas que hacer. Adiós. Yo ordenaré la sudadera. Gracias por haberme invitado. No podía evitar invitarte para acá. Qué romántico. Aquí están tus croissanes favoritos. Incluso recuerdas esos detalles. Y ahora es momento de comer. ¡Saba! ¿Qué es lo que pasa? ¿Olvidas los modales? Pero es un simple croissant. ¿Y qué? Tocaste más cosas con tus manos. ¿Acaso sabes que existen los microbios? Rayos. No puedo creer que lo olvidé. Es horrible. Qué bueno que traigo lo necesario aquí. ¿Bien? Ah, claro. Toma, desinfectate las manos. De acuerdo. Como quieras. Eso es muy poco. Déjame ayudar. ¿Ahora puedo comer tranquilo? Ahora puedes. ¡Eso está muy rico! Saba, ¿acaso no sabes que no se puede hablar con la boca llena? Podrías compartirlo. Ajá, claro. Violeta, en serio, danos un poco. Me quedo muy poco. Por supuesto, porque te comiste todo el paquete sola. Guarda silencio. Qué bueno que la próxima clase es arte. Preparé un proyecto increíble. Rayos, cierto el proyecto. Proyecto y yo no lo he hecho. Voy a inventarme algo. Ni te atrevas a pedir mi ayuda. Uy, uy, no me importa. Violeta, ¿por qué me miras tan extrañamente? Estaba pensando... ...y creo que no vas a negarte. Uy, esto no es bueno. ¡Devuélvemelo ahora mismo! Deja de gritarme o voy a lanzar fuera tu cuaderno. ¡No lo hagas! Te lo daré al copiar. Pero pasé toda la noche haciéndolo. Sí, muy bien. ¿Y qué? ¿Por qué están gritando? Me parece que no llegaste en buen momento. ¡Eva! ¡Violeta me está ofendiendo! Si no dejas de hablar, en realidad echaré fuera tu proyecto. ¡Violeta! ¿Por qué te portas así? Tú no me digas qué hacer. Tranquila, ahora lo voy a arreglar. Yo mejor me voy. Violeta, devuélvele el cuaderno a Ania. Te daré el mío para copiar. Ok. Ania, y tú ya deja de llorar. Está bien. Y ahora, para divertirnos un poco, voy a contarles el verso que aprendí hace poco. En verdad, ¿piensas hacer eso? Muy bien. Quiero escucharlo. Ahora. ¡Infinal! ¡Bravo! 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 ¿Acaso no vas a contarme por qué estás tan triste? Yo no quiero molestarte con mis problemas ahora. Ya sé que me lo quieres contar. Entonces bien, cuéntalo. De acuerdo. Yo pensaba que Violeta era normal. Pero resulta que es como tú. Pero resulta que es como tú. No entiendo. Son totalmente iguales, pero aún no te acostumbras a eso. Tal vez sea verdad. Solo debes encontrar el enfoque correcto. Solo debes encontrar el enfoque correcto y ya está. ¿Y cómo debo hacerlo? Pues ve alguna parte con ella. No, no, no. No volverá a pasar. No otra vez. ¿Tienes miedo de no lograrlo? ¿Quién no va a lograrlo? ¿Yo? Sí, sí. Tú. Lo lograré. Pues suerte. Voy a demostrar que soy capaz. Es muy importante que todo parezca ser natural. Quiero que me enseñes. Eva, en realidad eres alguien muy lista y hermosa. Oye, haces que me avergüence. Yo también quiero recibir cumplidos como ese. Además, también cocinas riquísimo. Yo me esfuerzo. Y además, además, tus vestidos son muy hermosos. Todos. Saba, tienes mucha suerte con Eva. No, ¿qué dices, Ania? Soy yo quien tiene suerte con Saba. No, Eva. Soy yo quien tiene suerte. Ya no puedo seguir viendo. Mejor iré a casa de Violeta. Adiós. Lástima que Ania se fue. Sí, pero al menos podemos ver una película los dos. No, quiero ver un musical. ¿Musical? Sí, hoy pasarán un musical en la televisión. De acuerdo, vamos. ¡Pasa! Hola. Ahora, ¿por qué razón has venido a mi casa? Oh, me gustan los caramelos. Eh, ¿te gustó la camiseta? Por supuesto. Ahora tengo algo para limpiar la habitación. Sí, no gasté tanto dinero en vano por ella. ¿Dijiste algo más? No es nada. Hablaba conmigo. Si no te gusta algo, puedes irte ahora. ¿Empiezas una vez más? ¿Acaso no puede ser normal? ¿Y tú puedes dejar de regalarme camisetas de niñas? A ti no te gusta nada en este mundo. ¿Qué? Pues yo vine aquí por casualidad. ¿A qué te refieres? Yo fui a casa de Eva y me equivoqué de sitio. Entonces ahora ya me voy. Muy bien, vete. No, no necesito novios. ¿Sabes algo? Yo también me voy. Pues vete, es más divertido sin ti. Bien, dejó los caramelos. Ania, ayer realmente pasé un rato increíble con Zaba. Me alegro por ustedes. Pasamos toda la tarde solo viendo musicales en televisión. ¿Lo ves? Incluso a Zaba le gustó mucho. Sí. Déjame pasar. La carne de burro no es transparente. ¿Oh? ¿Ustedes dos ya están peleándose? Zaba. ¡Ugh! ¡Otra vez las parejas! ¿Y qué puedo hacer yo si es imposible hablar con él de manera normal? A personas como tú es imposible tratarlas de esa forma. ¡Chicos! ¡Ya deben dejar de pelearse! En realidad, ya no quiero hablar contigo. ¡Como quieras! ¡Anya! ¿Quieres hacer algo después de la escuela? ¡No puede ser! ¡Anya! Debo recordarte y decirte que no es bonito robarles los novios a las amigas. ¡Claro, claro! Perdón, Max. No podemos salir así. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Me caen mal! ¡Todos ustedes! ¡Chicos! ¡Ya dejemos de pelearnos entre nosotros! ¡En serio! ¡Ya es demasiado! ¡Mejor hagamos las paces y vamos al cine! ¡¿Quién va?! ¡Yo! ¡Yo! ¡Es perfecto! ¡Después de la escuela vamos a ir! ¡Vamos! ¡A cualquier sitio! ¡Excepto al teatro!